3ABN Latino, un canal de origen divino desde sus comienzos. 3ABN Latino ha abrazado con fe y gran visión el cometido sagrado de evangelizar el mundo a través de la televisión. Hoy, después de una jornada que marca más de 10 años, nuestra misión sigue intacta, evangelizando con poder. En cada evento evangelístico, la predicación, el testimonio y los bautismos muestran el resultado impresionante del poder transformador del Espíritu Santo. Las vidas cambiadas, los corazones renovados y los hogares restaurados son una alegría para el cielo y una fuente inagotable de energía que nos motiva a seguir adelante en la obra de anunciar el inminente retorno de Jesús. Y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y toda la iglesia dice, Amén. Nuestros hijos también crecen y aprenden las bases sólidas que formarán su personalidad, convirtiéndose en jóvenes y luego hombres y mujeres útiles para Dios y la humanidad. En nuestro hipotálamo tenemos un regulador que nos dice, ya comiste suficiente, y bloquea la leptina, que es un regulador del apetito. Entonces, una persona cuando come alimentos azucarados con ese componente, tu cerebro piensa que no has comido y el apetito no se te quita. Comes, comes y sigues teniendo hambre. La cocina saludable con el sabor deliciosamente aromático de los alimentos que fortalecen la salud física y mental, es sólo un ejemplo de una programación integral que tiene por objetivo satisfacer todos los aspectos del ser humano. Puede compartir, alguien está desanimado, no sabe qué hacer, qué le puede decir a la persona para que tenga esperanza. Ten paz, ten calma. Si tienes que llorar, llora. Abre tu corazón, dile a Dios todo lo que estás sintiendo. Pero después vas a sentir una paz interior que va a llenar tu corazón completamente, vas a dormir bien. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Es permanecer mentalmente en Cristo, es lo que yo recomendaría. Fue de gran bendición y queríamos regresar otra vez, profesor, para experimentar nuevamente la bendición de estar aquí en este ambiente de bendición, la Universidad de Montemorelos. La doctrina bíblica del santuario es una doctrina de salvación. Nos ofrece esa salvación en el día de hoy, en cada momento, en cada instante. Purifica el templo celeste, aleluya, oh, aleluya. Tres ABN Latino, evangelizando con poder. A través de más de 1,500 compañías de cable, quienes sirven a millones de usuarios en Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Apoyados mediante la cobertura de los satélites IS-21 y Galaxy 19. Además del alcance mundial vía Internet, nuestra señal también está disponible en los dispositivos iPhone y Android, unidos en la predicación del Evangelio. 3ABN Latino, un canal de origen divino.